Vamos a iniciar lo que es esta primera lucha a dos caídas de tres sin límite de tiempo en lo que es este formidable cartel que hoy presenta Lucha Libre Internacional a través de sus pantallas sobre todo en Canal 13 donde vemos acompañado a Zeus del Lobo Rubio ya para enfrentarse a una sensacional pareja que por ahí aparece aparecen los pasillos de protección rumbo a los vestidores y ellos son los dragones chinos primero y segundo que suben al cuadrilátero ahora es fundado en un nuevo equipo bien amigos nuestros de un momento a otro escucharemos al tomador de tempo que de inicio esta sensacional primer caída a dos esta lucha a dos de tres caídas sin límite de tiempo ya estamos sobre lo que es la lucha ahí vemos a el Lobo Rubio Mundo Arenas que derriba a el dragón chino número dos para que se voltea donde está el respetable público el público no olvida a Mundo Arenas que es uno de los grandes rudos filial de Lucha Libre Internacional ahí con un resorte rápidamente se pone de pie el dragón chino número dos y se enfrenta, se enfrenta ahora a Mundo Arenas el Lobo Rubio el Lobo Rubio lo ve, lo toma, le dobla el brazo para ponerle, llevárselo con un gancho a la lona y rápidamente se levanta el Lobo Rubio y le repite la misma operación y rápidamente también el dragón chino piensa de qué manera pues sigue dando, le dando cuerda a este Lobo Rubio Lobo Rubio se pone de pie, le aplica, le aplica el dragón chino un látigo en corto lo levanta y se lo lleva con un gancho para que rápidamente el Lobo Rubio también diga, este muchachito también sabe luchar y le va a costar trabajo, pero ahí voy y lo derriba con unas tijeras a las piernas para aplicarle una cruceta al dragón chino intenta aplicarle los tirantes a los brazos lo levanta, lo levanta rápidamente al Lobo Rubio y se le lleva con un látigo en corto también para demostrarle que él también sabe aplicar los látigos en corto ya que estos látigos en corto al atrás duelen bastante pues sí, duelen bastante amigos y en esta primer lucha donde después me explicas cómo identificas a los dragones porque la verdad yo los veo muy bien, muy similares amigos yo creo que esta primer lucha y sobre todo pues los dragones chinos que vienen con muy buen ímpetu se están enfrentando a una pareja de Lobo Rubio y Zeus que son verdaderamente difíciles de vencer sobre todo porque no solamente tienen mucha experiencia sino de todo el gran colmido, el Lobo Rubio es realmente pues lo que deben vencer más que nada estos dragones chinos ojalá que no solamente nos den un buen espectáculo sino también busquen la fórmula para pues encontrar pues cómo contrallavear, cómo dominar no solamente a un Zeus que realmente es un luchador extraordinario sino pues la gran experiencia del Lobo Rubio así yo lo veo este príncipe así es y ahí se equivoca Zeus y le da un codazo en el pecho al Lobo Rubio se van con el dragón chino primero se apoya sobre las cuerdas los proyecta hacia dentro del cuadrátero se lleva con una japonesa a Zeus y hace que se estrelle con el Lobo Rubio le pica rápidamente un tacri y nuevamente con una japonesa se lleva al Lobo Rubio para hacerle una cinta y el Lobo Rubio dice a karate lleno juego y le da la espalda al dragón chino primero para que este vaya a darle el relevo a su pareja ya una vez aceptado el relevo entra el dragón chino número 2 el Lobo Rubio vuelve a enfrentarse con el que iniciera la lucha y ahí está pensando de qué manera de qué manera va a entrarle el Lobo Rubio y se lo lleva a las cuerdas para aplicarle un látigo y en lugar de aplicar el látigo rápidamente es el dragón chino número 2 le hace una rodita de jaro para impulsarse con un resorte hacia atrás y espera una vez más al Lobo Rubio ahí con una doble Nelson y una patada de karate se lo quita a Zeus se lleva al Lobo Rubio hasta la tercera cuerda para hacerle una cinta también a Zeus y hace que también se estrellen una vez más los dos rudos para llevarse a una japonesa ya de regreso con Zeus le impulsa para dar unas patadas de canguro a su propio compañero y se lo va a llevar con unas tijeras voladoras para que Zeus se levante espantado de la agilidad de este tremendo luchador el dragón chino número 2 Alfredo bueno pues estamos viendo una primera lucha muy emocionante tal vez un poco el presagio de lo que será el cartel de esta tarde y qué mejor manera de iniciar precisamente el programa con esta forma tan espectacular que combinan los dragones chinos con las artes marciales y la lucha libre hasta este momento están sacando precisamente lo mejor lo mejor de ellos el repertorio espectacular como esta manera en que se está llevando el dragón chino número 2 a Lobo Rubio y parece que está todo resuelto así es con una plancha de reversa y una cruceta a los pies están rápidamente llevándose esta primera caída como lo vemos qué manera de volar y por poco se lastima el dragón chino vamos y regresamos a la izquierda un niño con el diccionario academia a la derecha un niño con un diccionario que le queda grande el niño de la izquierda encuentra fácilmente lo que necesita en cambio el otro el diccionario academia es más fácil de entender más fácil de leer más fácil de usar en pocas palabras está hecho a la medida de los niños diccionario academia el más útil de mis útiles 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 Agarra la onda Lupe, estaba tan solita pero no lo supe Te haré la muerte, que ponga el puto final Bueno pues aquí iniciamos la segunda caída Vamos a ver si los dragones llevan esta lucha en forma espectacular como lo hicieron en la primera O si Lobo Rubio y Zeus alcanzan a recuperarse Por lo pronto habría que destacar que este tremendo luchador, el Lobo Rubio Es uno de los maestros de la lucha libre Por ahí anda el guerrero entre sus hombres importantes, ya campeón de los semiconpletos Y estos dragones chinos no son tan jóvenes Si bien los estamos presentando aquí en el cartel de los ídolos de hoy en la lucha libre Ya tienen por ahí algunos ayeres y mucha experiencia como lo han estado demostrando Creo Alcatraz, príncipe valiente que son de los hombres que de alguna manera son espectaculares Lo pueden ver por la técnica que combinan, observen ustedes esa forma de zafarse Pero otro de los luchadores que está arriba del encordado como lo es Zeus, también tiene su experiencia Así que seguramente que será una segunda lucha, una segunda caída muy interesante Sobre todo porque no creo que Zeus o Lobo Rubio se quieran quedar ahí tendidos en la lona en dos caídas al lino Pues si Alfredo tienes razón y en algo tienes más que razón Que bueno que el señor May les está dando oportunidad a estos muchachos jóvenes como los dragones Como lo ha hecho con los estrellas blancas Luchadores que no solamente dan espectáculos sino son una nueva novedad Si vaya, valga la redundancia Porque están frente a dos luchadores muy consumados, muy fuertes Les va a costar bastante trabajo dominarlos Ya se llevaron la primer caída Y cierto es que Lobo Rubio tendrá pues aquí la gran oportunidad de demostrar O seguir demostrando sus grandes cualidades al futuro Dos veteranos ahí ahora sí sacando precisamente la colección de ellos Lobo Rubio y Zeus Unos luchadores ya con mucha experiencia, maestros Zeus bueno habría que recordarlo en la parte final de los años 70 Y ahora de nueva cuenta subiendo a los rines que comanda don Carlos May les en la W En la UWA Así de que pues vamos a ver la segunda caída Ya aparece por ahí uno de los dragones Mostrando una forma de cómo encaran las artes marciales Pero no contaba con que Lobo Rubio viniera en la asistencia a Príncipe Valiente Así es Alfredo y ahí lo rubo sacando lo mejor de sí La experiencia que tienen los cuadriláteros porque este par de jóvenes de San Luis Motocil Les están dando mucha lata al prego Bueno y además ustedes dirán por qué el referee o los referees dejan a los rudos que hagan de las suyas Ya han observado en una primera parte de este programa al fresero Al famoso fresero referee que se ha declarado Bueno todavía no se declara pero sí tiene simpatía lógicamente por el bando de los rudos Todo esto que ustedes están viendo no lo deberían de permitir los referees Por ahí están incluso hasta platicando Mientras le están dando una tremenda tunda a uno de los dragones chinos Este Lobo Rubio que ahora lo somete al castigo con golpes de derecha Y parece que está noqueado Parece que ya no va a poder seguir Ahí lo proyecta contra el ángulo Y bueno pues creo que fue todo Uy creo que hasta con un foul Y se distrajo el bucles El bucles estaba ahí muy cerca y no lo quiso ver Me da la impresión de que no lo quiso ver Eso fue lo que sucedió Y bueno pues el dragón chino ahora aplastado completamente por Zeus Y la segunda caída Amigos nuestros está totalmente para el bando de los rudos Ahí no se puede levantar Le está contando que rompa el contacto con las cuerdas Porque pues al existir este debe de venir la separación No la hay ya Zeus ustedes observan como lo está golpeando este dragón chino número uno Y bueno creo que ha sido hasta este momento una segunda caída totalmente del bando de los rudos Incluyendo por ahí la participación de los referis que ha sido pues mala Vaya que si los dos referis Fíjate antes de ser referis fueron los estadounidenses profesionales y dentro del bando de los rudos Totalmente entonces ahí pues no olvidan precisamente sus amores Yo creo que pues ya estando ahí arriba del encordado pues hasta se han de preguntar ¿Te acuerdas cuando éramos de los rudos? Y bueno pues ahí se manifiesta Zeus con un tremendo golpe Alcatraz creo que esto pues ya pinta para el bando de Lobo Rubio y Zeus Pues si Alfredo amigo los dragones se perdieron hasta la lumbre Y creo que Lobo Rubio y Zeus les están dando no solamente duro sino tupido Estos dragones que están realmente recibiendo su baño de adolescencia Porque Zeus y Lobo Rubio si saben golpear y lo están demostrando Y creo que esta lucha como repito podría ser en un momento dado para los colmilludos Y sería pues un bautizo para estos dragones que han demostrado cualidad de San Juan Bien pues en cualquier momento puede terminar esta segunda caída Aquí empieza un castigo con cruceta de parte de Lobo Rubio Y después Zeus ahí en las alturas en un intento de algo Está también debilitando y dejando fuera de la contienda al dragón chino número 2 Para los rudos esta segunda caída las cosas se emparejan Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con la decisión final No se vayan Y con esto terminamos señores Por fin terminamos la primaria Momentito Sin presentar sus exámenes y sin su certificado nadie les va a reconocer sus estudios Ay no a mi no me gustan los exámenes Anímate Mira si repruebas tu examen El INEA te da la oportunidad de volver a presentarlo hasta que lo pruebes Vamos a entrarle a los exámenes Bueno Muy bien Ya ves No va a pasar nada Desde Tijuana, Baja California Informa Jorge Rocha Corresponsal de Notimex Una noche de sábado que no termina Comenzamos Solo Luis Carvajo y su equipo pueden lograr que no se duerma Todos los sábados 30 minutos después de la medianoche Aquí en La Mejor Opción Bien amigos Estamos ya pues al inicio de lo que será el final de esta primer lucha De esta lucha que en esta tarde y aquí en la arena de Zahualcóyotl ha causado estupor ante muchos Porque pensaban que estos dragones chinos podrían hacer la honrilla y podrían triunfar sobre para muchos los viejos luchadores Pues no viejos no Porque son fuertes, son experimentados y difíciles, muy difíciles de vencer El león chino y Zeus están con la mejor de las intenciones para acabar con esos nobles luchadores Que repito han mostrado cualidades Pero que todavía les falta algo de madurez para concretar lo que bien están haciendo Los dragones chinos amigos Y ante pues la algarabía y por otro lado la furia de muchos Porque como decía Alfredo el fresero Que ya se casi se determinó como rudo Está viéndose la diferencia entre la experiencia y la novatiz Bueno, de todas maneras amigos Cuando ahora reaccionan extraordinariamente los dragones chinos Vamos a ver si esto les resulta Ante pues Lobo Rubio que ahora que luce un elegante bigotito Y Zeus que ahora es estrellado por ahí en la esquina Reaccionando con alegría, con decisión Y vamos a ver si aprovechan este momento Para que puedan llevarse la lucha de esta pues que es una extraordinaria función Que don Carlos Maynos nos trae con su lucha libre internacional Vean ser las patadas enormes La agilidad que ya están mostrando los dragones chinos La gente se entusiasma, la alegría Pues se desguarda en esta vera en ese huartollo Que luce bien hasta los topes Que patada de lo alto ha tirado por ahí el dragón chino Y esta es la oportunidad para triunfar sobre este par de rudos Que me hacen recordar seriamente a las grandes parejas de rudos Como fue por ejemplo a la de Henry Piluz y Tarzán López Campeones de parejas Vea de la Betusta Arena Coliseo Caray que bonito recordar sobre todo cuando en esta lucha en relevos sencillos Nos han mostrado cualidades enormes Estos dragones chinos que tienen mucho para madurar Y un Zeus y un lobo rudos que han estado no solamente en rudos sino experimentados Y cuidado dragones chinos que bucles y pues el fresero Puede ser que se hayan puesto de acuerdo para apoyar a los rudos No lo creo así Pero por lo pronto que se cuide Vean ustedes la pasada enorme a Zeus Que se duele Que rompe casi el centro de esta Esta tremenda pues arena Porque la algarabía suena por todos lados Y amigos la locura está en favor de los dragones chinos Zeus y el lobo rubio están esperando el momento para triunfar sobre ellos Tremenda quebradora con revilete Y caray yo estoy gustoso con esta lucha que nos hace llenar de ánimos Al principio de la función No lo crees así príncipe Así es ahí están Ahí está sufriendo el dolor de la quebradora Zeus que rápidamente va por él El dragón chino Alcatraz Pues si este Ahora bien yo creo que amigos Ya se están emparejando más que suficiente Sin embargo Sigo insistiendo Hay un cierto desbalance entre la rudeza y entre la técnica Porque ahí la diferencia está precisamente en ese colmillo retorcido Que tienen este par de luchadores rubios Amigos yo creo que es muy interesante Pues recordar Vamos lo que ha sido la historia de la lucha libre en relevos sencillos ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad y ahora con estos referees de lujo Pues son dos referees que no se utilizaba antes Antes pues estaba nada más el güero Rajel o Eric Buluf o Eddie Palau Ahora hay dos referees de lujo Como es el bucles y por supuesto el pesero Quien es homenajeado por lo visto en este programa Muy merecido Ahora vamos La gente está en la resida porque quiere ver triunfar a sus favoritos Pero amigos Lobo Rubio sabe cómo resolver este tipo de lucha Sobre todo con muchachos que si bien tienen grandes cualidades Les falta tal vez ese otro poquito para consolidarse Y eso al tiempo Alfredo ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que aquí la experiencia de Zeus y de Lobo Rubio Que ahí se queja de un faul No hubo faul señores referees El público le está diciendo Vamos a verla una vez más Aquí viene la proyección hacia las cuerdas Y es un golpe seco hacia el estómago Así de que le sacaron el aire en buena lead a este Lobo Rubio El público trataba de apoyar a los dragones chinos Es una buena respuesta Y creo que la experiencia puede favorecer justamente para el bando de los rugos Aunque a ver qué nos dicen los dragones Pues sí Alfredo y amigos De Mañanes está llena la vida Con estos tirantes a los brazos Fuertemente prensado ahí el dragón por Zeus Y el otro dragón está bailando un ule ule Miren qué patada interesante le acaba de dar a Zeus Que le ha de haber hecho ver estrellitas de todo el firmamento Están coordinándose bien esos dragones Vamos a ver ahora qué intenta desde lo alto Tremendas patadas falladas del dragón chino Y esto puede ser el principio del fin Y lo está haciendo ya Cuando los dragones chinos después de una falla garrafal Pues sí han sido vencidos Vean ustedes la falla de estos dragones chinos Que ha sido suficiente para que los rusos aprovecharan el error Y amigos regresamos de Inglaterra